La Sala Constitucional resolvió un recurso de avias corpus interpuesto por Carlos Vázquez, vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, y ordenó a la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás no impedir el libre tránsito a este territorio. La agrupación optó por colocar agujas con el fin de regular ingreso como una de las medidas en el tema del COVID-19. Bueno, esto se hace debido a que los territorios indígenas acá en el Cantón de Buenos Aires han interpuesto como puestos de migración, donde a la gente se le cuestiona para dónde va, por qué va, a qué va, cuándo sale, se le ponen rutas de cuándo entra, cuándo sale, inclusive a los mismos vecinos del territorio se les cuestiona si puede o no puede salir. El vecino espera que esta decisión sea respetada. Bueno, las decisiones de la Sala Constitucional son inapelables, no hay nada más que decir, no hay ningún organismo donde llegar más, deben hacer el retiro, de lo contrario, se exponen a penas más altas de las que ya han sido condenados a pago de costos, a pago de daños y perjuicios ocasionados en el proceso. Si de no hacerse, interpondría la denuncia penal por desobediencia a la autoridad, por desobediencia a la Sala Constitucional, con todos los actores que correspondan. En la agrupación precisan que estas medidas de regulación son parte de la orden sanitaria, desmienten que el paso está cerrado y que está más bien, de lo contrario, abierto. La Asociación de Desarrollo desde un principio toma unas medidas de regulamiento cuando se presenta la orden sanitaria del Ministerio de Salud respecto a lo que es el COVID-19. Entonces la Asociación de Desarrollo toma una decisión en regular, nunca obstaculizar el paso. Debido a lo que hace mención este señor, pues es una entera mentira, porque él se basó en muchas mentiras de los cuales los puntos están tomados. Y la Asociación de Desarrollo, puesto que hace mención que siempre ha sido un libre tránsito, siempre ha sido muy libre y todavía sigue siendo libre a como se ha actuado desde siempre y se seguirá actuando. Reiteran que nunca se ha obstaculizado el paso a la población. El tránsito siempre ha sido libre, en ningún momento se obstaculizó a las personas, entonces las medidas siguen siendo lo mismo de lo que se toma en el territorio indígena, de lo que se ha tomado. Por ejemplo, las personas dentro del pueblo que tengan su orden, que siguen el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud hasta el momento. El mismo protocolo a nivel nacional es el mismo protocolo que se está haciendo mención y énfasis dentro del pueblo de Ujarrás. La resolución fue dada a conocer el 2 de junio de este año.